En el año del 74, eso fue el mérito 10 de enero Ha nacido un verdadero amigo, muy honesto y de veras sincero Municipio Eleodoro Castillo, su pueblito Las Juntas Guerrero De muy joven le gustó el trabajo, desde Morro supo batallar A pesar de quedar huerfanito, le buscó pa' salir adelante Con apenas ocho años contaba, sin deberla mataron su padre Buscando siempre un mejor futuro, tuvo que irse a Estados Unidos Cruzando gente del sur al norte, mucho anduvo toreando a los gringos Para poder darse algunos lujos, que como hombre disfruto el amigo Trabajando junto a sus hermanos, siempre supo darse a respetar Evitaba meterse en problemas, y por eso lo andé recordar Las mujeres su vicio más grande, y más que adicción fue su debilidad Hoy solo quedarán los recuerdos, de mi tierra donde me paseaba El paraíso y por campo morado, donde con amigos cerveza tomaba Y en las juntas el día 10 de enero, con banda y cierreño siempre festejaba Siempre fue mi tesoro, mis hijas, y mi orgullo, mi único hijo Osvaldo Ahí le encargo toda la familia, me voy orgulloso de lo que logramos Yo sé que todavía estarán tristes, mi madre querida, también mis hermanos Sé que me extrañarán mis amigos, esos que en realidad me quisieron Yo ya estoy reunido con el tino, sobrinito Freddy es solo un hasta luego Carnalito Jaime no se agüite, nunca olvide Braulio mis buenos consejos Adiós toda la familia Gómez, esto solo será un hasta pronto Esta vida la traemos prestada, y a veces no aceptamos nosotros Me ha tocado dejar esta vida, el 2021 último de agosto Adiós mi chilpancingo guerrero, me quedé para siempre en tu tierra Adiós a mi gente de las juntas, ya no pude volver a la sierra Hoy mi tumba es bajo de un huamuchi, hay que me canten el día que yo muera Música 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 Música